Con ustedes, con la pareja, el dueto ruso, que pues tradicionalmente siempre han sido las primeras en competencias tanto mundiales, olímpicas y europeas. Aquí veremos su presentación, son las nadadoras Alexandra Patskevich y Svetlana Ponkratova. Son nadadoras juveniles porque el dueto de las Anastasias no está presente en esta competencia. Las nadadoras que son las que han tenido los primeros lugares en las competencias. Disfrutemos de esta actuación y escuchemos la música que acompaña a esta ejecución. ¡Gracias! 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 Y aquí podemos ver el futuro, como es el campeonato mundial en Roma y como lo serán, por supuesto, los Juegos Olímpicos en el 2012. Una evolución muy interesante, quizá no tan espectacular como lo que vimos en el caso de las españolas. Vamos a ver cuál es la puntuación, pero bueno, sí, ya estando realmente recibiendo un roce internacional.